Hola chicos, muy buenas El otro día alguien me recordó de hacer un review de este objetivo El 50mm 1.8 Y yo estaba sorprendido porque resulta que todavía no he hecho ningún review Y es el objetivo que más recomiendo para principiantes O sea, cuando tú te compras la cámara Normalmente te viene con el objetivo de kit de 18-55mm El primero que yo te recomiendo comprar es este ¿Por qué? Pues porque es el más barato que puedes encontrar nuevo en el mercado Cuesta alrededor de 100€ En Ebay lo puedes encontrar por 90-95€ Perdón En España, en tiendas, lo puedes encontrar por 110-120€ como mucho Yo me lo compré por Ebay Me llegó en estado perfecto, nuevo Con la caja, con garantía y tal Bueno Pero ¿Por qué lo recomiendo tanto? ¿Y por qué es tan barato? Es tan barato porque es de plástico Parece un juguete Y prácticamente no es de muy buena calidad Pero ¿Por qué lo recomiendo tanto? Lo recomiendo tanto porque cuando nos compramos la cámara y tenemos el típico objetivo de 18-55mm Este objetivo tiene una apertura de entre 3.5 hasta 5.6 Con esta apertura no podemos hacer fotos muy creativas A veces queremos hacer algo muy interesante Que le gusta a todo el mundo Desenfocar un poquito el fondo ¿No? Hacer que el sujeto principal se quede totalmente nítido Pero todo lo que no es el sujeto principal que quede borroso Y no sabemos cómo conseguirlo Se puede conseguir con el 18-55mm Poniéndolo en 55mm Y con la apertura máxima de 5.6mm Acercándonos más al sujeto Y alejando más el fondo Se puede conseguir Pero no tan bien como con este meguete ¿Por qué? Porque es 1.8 F1.8 ¿Qué significa esto? Esto significa que entra muchísima luz por este objetivo Si os fijáis La misma entrada es bastante grande En comparación con los otros Entonces ¿Qué pasa? Pues al entrar más luz En primer lugar podemos conseguir este fondo borroso En segundo lugar Cuando hay algo menos de luz Podemos usar ISO más baja Y velocidades más altas Para conseguir la misma exposición Porque entra más luz Y podemos hacer fotos De forma más rápida Y más segura Esto es muy importante Y por otro lado Es 50mm ¿Qué significa esto? Pues esto significa que en un principio Los objetivos de 50mm Esta distancia focal Te da un ángulo De visión Que es casi igual Que el del ojo humano Lo que significa que esto No va ni a acercar Ni a alejar Lo que estamos viendo En un principio Bueno Tened en cuenta Que este objetivo es EF Por lo cual Está hecho para Funcionar mejor Con una cámara full frame Por lo cual Poniéndolo en una cámara Con un sensor pequeño O de medio formato Como se llama Lo vamos a ver Un poco más acercado Pero en un principio Estos objetivos Te dan el mismo ángulo De visión Que el ojo humano Bueno Es el más barato Que podéis encontrar En el mercado Nuevo Es como un juguete Es de plástico Pero aún así A mí Me ha dado Muy buenos resultados Yo lo he usado Para trabajos profesionales Para bodas Para sesiones Muchísimo Es uno de los objetivos Que más uso Hay tres versiones La primera Es esta 50mm 1.8 Que vale alrededor De los 100 euros El 50mm 1.4 Que es Con motor USM O sea Un enfoque más rápido Con una apertura Más abierta O sea Un diafragma más abierto Que entra más luz Pues vale alrededor De 300 euros Y el 50mm 1.2 Que es Ya de la gama profesional Vale 1500 por ahí Euros Es muy caro Pero entra muchísima luz Enfoca muy rápido Y la calidad De los lentes dentro Es muy buena Pero este es el más barato Y os garantizo Que vais a conseguir Resultados Muy buenos Con este objetivo Es un poco difícil Al principio Acostumbrarte A no tener zoom Porque esto es Lo que se acostumbra Siempre la gente Al principio De acercar Y alejar Nunca pensamos En acercarnos Nosotros O alejarnos Porque esto Hace mucha diferencia En la foto final Pero no pensamos En esto Simplemente Con el zoom Estamos jugando Y no es muy buena idea Entonces con este También vamos a aprender A hacer fotos Mejor No solo No solo de la forma De la técnica De hacer fotos Sino Del punto de vista La perspectiva Y todo esto Así que Os voy a poner Ahora para acabar Unas cuantas fotos Hechas con este mismo objetivo Y así podréis ver El efecto exacto Del que os estoy hablando Las fotos Han pasado por un proceso De procesado O sea que están Retocadas Ligeramente Porque yo no hago Unos retoques Muy Muy grandes Yo retoco un poquito Los colores La entidez y tal Pero vais a entender La idea De como funciona esto Y de que es lo que se consigue Vale Pues nos vemos En el siguiente video Chicos Y hasta la próxima Chao Chau Chau Chau